Todos podemos ser blanco de la gastritis y la alimentación que nos impone nuestro estilo de vida retrasa su alivio. Por eso, Loseca te ofrece asesoría nutricional diseñada para ti. Ingresa el código del empaque en saludloseca.com y expertos te ayudarán a lograr una alimentación sana y complementar tu tratamiento. Loseca, el especialista en gastritis.